El gustazo enorme de que nos estén acompañando en este día muy especial para Florido, en especial para el colectivo, sin duda que marcando un antes y un después de esto que bueno, que paso a paso y de a poco se está haciendo real lo que siempre debió de estar así, la aceptación de que cada uno y cada una hagan lo que sientan y puedan, sin ningún tipo de crítica, de mirada, de reojo puedan tener una participación a todo nivel, ya sea social o laboral. Esta área se marcó desde el principio un trabajo, primero que nada, que tuviera lugar junto, como les decía, a los colectivos. Luego de eso, bueno, también ir hacia las personas que no integran parte de colectivos, que de repente están en el departamento, pero no son parte, que generalmente son las personas, muchas y muchos de ellos que están en el interior también, interior profundo, a esas personas tenemos que llegar y es muy importante. Y ser nexo, ser nexo con instituciones, ser nexo con salud, ser nexo también, ¿por qué no con otras instituciones? Como por ejemplo Mides, es muy importante para nosotros poder ser nexo. Que el área en realidad está siempre a disposición para lo que podamos y hasta a veces lo que no podemos hacer lo derivamos, lo acompañamos. Es un placer trabajar en esta área, fue un desafío y es sumamente enriquecedor. Comparto con Juan José que tenemos que encontrarnos ante un cambio de paradigma donde podamos todos entender que la diversidad no nos debería diferenciar ni dividir, sino que nos enriquece. Cuando entendamos eso y transmitir a los niños, a los adolescentes, bueno, esto, lo rico de la diversidad y llegar un momento que no hablemos de inclusión y de discriminación. Eso sería como lo que apuntamos, aunque sea difícil. Si todo el Uruguay tuviera secretarías, departamentos, áreas de diversidad, todos lo sabríamos. Y este es un bien raro y poco distribuido. Así que cuando un gobierno departamental, como hizo el gobierno de Florida, toma la decisión en esta administración de reconocer las necesidades de las personas LGBT en su especificidad, da un paso fundamental para trabajar por la inclusión social y los derechos humanos. Cuando un gobierno, desde el inicio, con toda la pandemia encima, con toda la emergencia social, sostiene, como ha sostenido María Isilda y como lo ha sostenido Carolina Rey, con el apoyo fantástico de Luis, estas acciones que muchos en otros lados pueden pensar que son secundarias, pero tocan a la vida de las personas.